El inminente momento que muchos tal vez no quieran ver y una noticia que en ciertos aspectos desalentara muchisimo, ha sido revelada hace unas horas, ya que un nuevo adelanto del episodio 128 nos confirma la caida de uno de los mejores guerreros del torneo del poder, tras demostrar una vez mas su gran orgullo y una perseverancia en el combate final contra el señor cabeza de balon. A continuacion, les mostrare el adelanto oficial de este episodio. Viendo como Goku tiene terribles heridas alrededor de todo su cuerpo, Vegeta decide enfrentar a Jiren por su cuenta. A pesar del increible poder de Jiren y de ser constantemente golpeado por los ataques de este, Vegeta sigue manteniendo su orgullo como Saiyajin. Por otro lado, un gravemente lastimado Goku observa el combate que Vegeta tiene con Jiren. Mientras observa, Goku piensa que tipos de sentimientos fluiran de Vegeta y si recuperara su energia para poder luchar con Jiren. Una vez mas, Vegeta ira por la victoria contra Jiren. Sin embargo, el principin ya no tiene energias ni fuerzas para enfrentar al pelon. Sin embargo, el orgullo de Vegeta lo impulsa a seguir adelante y continuar luchando sin parar a pesar de la brutal carencia de fuerza. Por otro lado, Goku se encuentra mal herido tras el combate que veremos en el episodio 127 donde el androide 17 se sacrificara para que Pelonchin no elimine a Goku y Vegeta. El adelanto, a pesar de ser relativamente completo, no menciona nada acerca de Freezer. A mi en lo personal poco y nada me importa donde este Freezer, sin embargo, no hay muchos escenarios posibles. Es decir, luego de la explosion generada por el ataque de Vegeta a Toppo, no se supo mas nada sobre el. Algunos pueden pensar que Freezer murio tras la explosion, aunque esto es poco probable. Lo mas logico es que Freezer debe estar oculto, esperando el momento oportuno para reaparecer. Un dato muy interesante es que hace ya varios meses, y yo me canse de decirlo en varios videos, siempre poniéndolo de ejemplo, el juego Dragon Ball Heroes nos mostro en una de sus animaciones, como Freezer y Goku se enfrentaban a Jiren en la plataforma del mundo del vacio, en lo que seria el final del torneo. Claramente el juego volvio a predecir lo que sucederia muchos meses despues. Volviendo al episodio 127, no tengo dudas de que sera de los mas tristes de esta saga, porque Vegeta no podra cumplir su promesa con Kyabe de ganar el torneo. Sin embargo, Vegeta ha dado lo mejor de si para llegar hasta el final y ha superado sus limites como practicamente nadie mas lo ha hecho. Este personaje ha sufrido incontables humillaciones a lo largo de la historia, y esta ultima saga de Dragon Ball, sin duda, ha sido la mas gloriosa para el principe de los Saiyajins. No creo que haya nada para reclamarle a Vegeta ni tampoco a los guionistas de la misma serie, pues dentro de la logica y de lo que es un guion para no ser el protagonista numero uno, a Vegeta le han dado un lugar de lujo en estos episodios finales. Me gustaria saber que opinan ustedes al respecto? Creen que es correcto eliminar a Vegeta en el episodio 128 para darle paso al combate final en los ultimos 3 capitulos? O creen que hubiera sido mejor dejarlo hasta el final con Goku, dejando abierta la posibilidad del regreso de Vegeta? Regreso que ha quedado rotundamente descartado tras esta noticia. Recuerden dejar su opinion en la caja de comentarios para que podamos discutir sobre este tema. Si te gusto el video no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Si lo compartes desde mi Facebook personal, podras aparecer en la seccion de saludos al final del proximo video. Si no estas suscrito al canal, te invito a que te adentres en el, mires algunos videos y si te gustan, suscribete. Una vez suscrito, activa la campana de notificaciones para no perderte ningun analisis o informacion del mundo Dragon Ball. Ahora si, me voy, adios!